¡Qué emoción! ¡Antagónico! Con abanicos rojos se visibilizó en la gala de los 32º Premios Goya la desigualdad de la mujer en el ámbito cinematográfico. De los 135 nominados, solo 30 eran mujeres. Ninguna en la categoría de dirección de fotografía, arte, efectos especiales, animación o sonido. Se calcula que en el séptimo arte español, las mujeres cobran 40% menos que los hombres. Bueno, y el Goya a la mejor película es para... ¡La librería! Este año, la mejor película y mejor dirección recayeron en la librería de Isabel Coixet. Pues igual me lo merezco y todo. También, la mejor dirección novel distinguió a Carla Simón. Por fin nos vemos las caras, tú y yo. Las nominadas mexicanas, Tatiana Hueso a Mejor Película Iberoamericana con Tempestad y Adriana Paz, nominada como Mejor Actriz Revelación por su participación en El Autor, no tuvieron tanta suerte. Nunca me hubiera imaginado que al hacer este viaje, cuando me subí al avión con Tenoch Huerta, que amo que además ahora es mi hermano, ya era mi amigo pero ahora es mi hermano, nunca me hubiera imaginado que hoy iba a estar aquí y que mi vida iba a girar de esa manera. En México la diferencia es mucho más marcada, pero qué bueno, porque tiene que empezar en algún lugar y si empezó en un lugar de tanta visibilidad como Hollywood, que se estén hablando estos temas, está bien y que no se frivolice, que de verdad se tome muy en serio y que de verdad se tomen cartas en el asunto y que vayamos al tema de la educación, porque al final viene de ahí. Tampoco tuvo suerte Sama, la película argentina coproducida por México y protagonizada por Daniel Jiménez Cacho. Daniel Jiménez Cacho para todos nosotros fue muy inspirador ver lo que hacía en el set, cómo se comprometió, cómo se metió en el personaje, estuvo mucho tiempo trabajando en el guión con Lucrecia, después de hecho fue antes al rodaje, tres semanas antes de empezar a filmar para meterse en ambiente, la verdad que estamos orgullosos de que haya confiado en nosotros y me parece que su tarea en la película se destaca, es espectacular. El Goya a la mejor película iberoamericana lo ganó la producción chilena La Mujer Fantástica. Rebeldía, resistencia y amor, muchas gracias. La producción vasca Andía, basada en una historia real, se hizo con 10 premios Goya y a su vez fue elegida para representar a España en los próximos Premios Ariel en México. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.